Reunir el gobernador Osvaldo Jaldo con el jefe de gabinete Juan Manzur. Se reunieron para analizar las obras que se ejecutan en la provincia y las nuevas obras por hacer en Tucumán en lo que resta el 2022 y el 2023. Obviamente que el otro tema que se habló y de público conocimiento es el fallo de la Corte Tucumana con respecto a la candidatura de vicegobernador de Juan Manzur para la fórmula 2023. Así que ya vamos a tocar este tema con especialistas en el tema. Bueno, y también tenemos más información.